La celulitis es uno de los motivos de consulta más frecuente en medicina estética. Dependiendo del grado de celulitis que presenta la paciente en el momento de la evaluación, vamos a seleccionar el tratamiento adecuado. Uno de ellos es usando la intradermoterapia con Dermclarcel. Es una solución que combina varias sustancias que van a mejorar la microcirculación, van a mejorar el edema y van a mejorar la cantidad de colágeno y proteínas que hay a nivel de la piel. Con ello obtenemos una mejoría en el aspecto de la piel de naranja que generalmente está presente en nuestras pacientes. Se puede utilizar como terapia única o combinándolo con otros tratamientos como la radiofrecuencia o el VelaShape. ¡Gracias!